El acta de la sesión 105 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de sesión 106 se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que ha indicado a nuestra comisión. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Donoso, Benavente, Bogadilla, Coloma, Fuenzalida, Leal y Zulantay. Y de las diputadas señoras Pérez, doña Marlene Romero, doña Natalia y Weiss, que otorga a las empresas de menor tamaño el derecho a una compensación económica por corte injustificado del suministro eléctrico. Boletín 17.058.03. Indicación e informe financiero del Ejecutivo sobre el proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Indicaciones al proyecto de ley 16.566 del diputado señor Gonzalo de la Carrera y de los diputados señores Sid y señor Miguel Mellado, que se encuentran en comparado oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, Zulandero, por el cual comunica que la corporación acordó remitir para su discusión votación e informe el carácter de primera comisión técnica el proyecto de ley que modifica el código del trabajo para extender la duración del permiso postnatal parental correspondiente al boletín 17.049.03, inicialmente asignado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor. Boletín 15.610.03, refundido con el boletín 16.041.03, y oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales, e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica, boletín 16.566.03, actualmente en tabla, pareo de los diputados señores Daniel Manuchari y Joaquín Lavín, y nos llegó un reemplazo del diputado Lavín por el diputado Borges. Pero que hay un pareo, ¿eh? Del diputado... Ya. Bien. ¿Algo más, secretario? No, perdón, esa es toda la cuenta, señor presidente. Ok, perfecto, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado. Sí, presidente, sobre el punto 4 de la cuenta sobre el postnatal, la extensión del postnatal, que sea de un año, bueno, está en esta comisión, esta va a ser la primera comisión que va a ver justamente ese proyecto, por lo tanto, yo solicito que una vez que despachemos estos proyectos, podamos justamente discutir al menos este proyecto del postnatal de un año en esta comisión para que pueda avanzar en la Cámara de Diputados y cada uno de quienes integramos las comisiones podemos dar nuestro punto de vista e invitar, ¿cierto?, a quienes correspondan justamente a dar este debate en la comisión. Pero el llamado es, por favor, presidente, a poder tramitar el proyecto postnatal de un año en esta comisión como lo solicitó a la sala. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, yo soy presidente circunstancial, así que esperaremos que el presidente lo coloque. Yo creo que no va a haber problema en eso, diputada. Gracias, presidente. Presidente, mira, yo en relación al proyecto que pide el diputado Bernal por su intermedio, a mí lo que me preocupa es que una cosa es que se votó la admisibilidad, pasó a ser admisible, el problema es que estaríamos legislando algo que no va a llegar a buen término, porque eso necesita recursos. Y en el fondo yo creo que es una irresponsabilidad por parte nuestra ofrecerle a la ciudadanía algo que no va a ser real, independiente de que se vote la admisibilidad, pero nosotros no vamos a poder colocarle recursos. Es que lo que pasa es que no solo depende del Ejecutivo, depende también del sector privado, no solamente del público. Así que eso, presidente, yo creo que hay que ser un poquito más serio con este tipo de proyectos, porque la gente se ilusiona, las mujeres que van a tener sus niños, están esperanzadas en un postnatal de un año, y la verdad que aunque nosotros lo votemos acá, aunque pase la Cámara de Diputados, aunque pase el Senado, en definitiva es un proyecto que necesita recursos, y eso no es facultad nuestra. Eso. Gracias, diputada, pero dejemos al presidente de la comisión el tema de que colocarlo en tabla. Bien, ¿alguno? ¿En varios? ¿No? ¿Varios? ¿No? Bien, entonces la sesión tiene un objeto de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley sobre el marco de autorizaciones sectoriales, y se encuentra el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Asgrado, bienvenido, ministro. La asesora de la edición de Fomento e Inversiones e Industrias, señora Camila Astorga. ¿Camila? Ya bien, ya, y la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas. Sí. Ministro, ¿algo que decir antes que partamos a las votaciones? Muchas gracias, presidente. Lo que tengo que señalar, a ver, primero, o sea, cuando usted me pregunta si tengo algo que decir respecto a las votaciones o a otro tema. A las votaciones, sí. Sí, ya. Bueno, como ustedes saben, lo que nos queda para votar de toda la primera parte del proyecto ley que hace referencia al sistema de autorizaciones sectoriales es el título 7, que se denomina Mecanismos de Mejora Regulatoria. Este es un título que, comparado con otros, más allá de que tiene una cantidad importante de indicaciones, la mayoría de ellas son de forma. Por ejemplo, todo este cambio que hubo a propósito del pasar de un servicio a una oficina dentro del Ministerio de Economía. A partir del trabajo que se ha realizado entre los equipos del Ministerio y asesores y asesoras de parlamentarios, nosotros teníamos una propuesta, que es votar de forma agrupada nueve artículos, que son artículos que o bien tienen solo indicaciones de forma, de referencia, o bien son indicaciones que algún parlamentario ingresó, pero en la que el Ejecutivo está de acuerdo. Es decir, lo que estamos proponiendo es que de votar de paquete, todas las indicaciones que estén vigentes respecto a estos artículos, se den por aprobada. Esa es nuestra propuesta. Hay un tema que queda por despejar, que está acá en parte, que es el diputado Bernales, por su intermedio presidente, tenía una indicación antes, y ahora hay una nueva indicación, entonces en la medida que retirara la anterior y quedara esta, en el fondo nosotros como Ejecutivo estamos totalmente ok. Por esta me refiero a, perdón, la referencia la hice incompleta, pero me refiero al documento que está en nuestras mesas. Sí, diputado Bernales. Pero en la misma línea yo justamente estaba solicitando que se retire esa indicación, que es la número ocho creo que en esta ocasión, la 112. Sí, así es. Retirada. Gracias. Bueno, el tema es lo mismo, nosotros estamos por retirar las indicaciones 106, 125 y 129, secretario. Entonces, para que cuando vaya, para cuando vaya en eso, lo vayamos viendo para acelerar este tema. 106, 125 y 129. ¿Y están todos los autores de acuerdo? Sí, los que estamos acá, sí. ¿Pero son todos los autores de acuerdo? Sí, se convertió en la mesa de acesorio. ¿Ya, 125 y 129? Sí. Diputado Barrera. Sí, presidente, yo también voy a retirar la indicación, la 120, que está en la página 9, que tenía que ver con un resguardo que queríamos nosotros en relación a la participación que está recogida en el proyecto, así que también la vamos a retirar. Sí, pues... 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 ¡Hasta en la página 9, Ministro, mire, yo tengo un resumen acá ¿usted no podría hacer un resumen del artículo 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68 70, 72, que son más o menos el mismo tema de recomendaciones sectoriales y todo lo que vamos a votar en paquete ¿tiene alguna presentación, algo así, corto? un comentario sobre eso, entonces, para que y ahí votamos el paquete bueno, efectivamente, como les comentaba antes todos estos artículos, tanto los que vamos a votar en paquete como también los cinco artículos donde no es que hayan grandes disensos, pero es más difícil definir esa votación rápida, por lo tanto los otros artículos los dejamos para la posterior votación todo ello se refiere, ¿no es cierto?, al mecanismo de mejora regulatoria continua ¿cuál es la idea de esto? Como les he comentado otras veces es que un sistema de esta naturaleza a pesar del buen trabajo que se haga en esta comisión y en las comisiones sucesivas nunca va a quedar perfecto por dos razones, porque estamos hablando de más de 380 permisos estamos hablando más de disposiciones generales que se hacen cargo de autorizaciones de naturaleza muy diversas y además, porque en el futuro se pueden agregar nuevas autorizaciones entonces es importante que el mismo sistema en su interior define un mecanismo que en parte recoja nuestra experiencia cuando armamos este proyecto de ley entonces, todas las indicaciones se refieren a temas relativos justamente a este mecanismo algunas de ellas, insisto, las vamos a votar con mayor profundidad pero, o las vamos a revisar porque hay algunas diferencias pero, en todas las otras, creemos que dado el trabajo el buen trabajo que ha habido con los asesores estamos en condiciones de votar y son exactamente los artículos que decía el diputado Mellado es decir, el presidente 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70 y 72 eso, presidente ¿Algún comentario de los diputados? ¿Algún comentario de los diputados? ¿Diputadas? Bien, estamos por votar entonces Ya Votación Presidente De fácil despacho En 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70 y 72 Ya En votación En votación En votación única todos esos artículos es presidente Perfecto Diputado Con las indicaciones respectivas Sí, correcto Aparte, hay otras indicaciones retiradas Diputado Barrera A favor Diputado Barrera, a favor Diputado Bernales A favor Diputada Bravo Diputado Calixto Diputada Cid A favor Diputado de la Carrera Diputado Lavinta Pariado ¿Ah? Sí, pero está pareado La VIN con Con Manuchari Así que Diputado Manuchari Está pareado también Diputado Mateson Diputado Mellado A favor Después Déjame por acá Diputada Baise Diputada Baise No está Más, más Diputado Winter Diputado Pino No está ¿Resultado de la votación? Dos Cuatro Cuatro a favor Se lo encuentra Cero abstenciones Por favor ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la teta? Sí ¿Qué es la teta? Está bueno Sí No, está de consenso Sí Sin continuar Sí ¿Continuamos entonces? Sí Presidente, entonces habría que seguir votando los otros artículos donde no hay... Hay una revisión en particular y ahí está el artículo 59, 60, 65, 69 y 71, Ministro, ¿cierto? Sí, señor Presidente, han llegado nuevas indicaciones. Sí, esas indicaciones han estado consensuadas con la mesa del Ejecutivo también. Sí, tenemos que ver a qué artículos son. Ah, al artículo 59, al 60, al 67 y al 68. Ya, partiríamos por el artículo 59, Presidente. Vamos. El artículo 59, que está en la primera página del comparado, que tiene una indicación de los diputados bravos y malucheros que está retirada. Acá parte del título séptimo ya, y ya despachamos varios artículos, la indicación de la número 1 o la 105 está retirada, la indicación 106 también está retirada, la 107 del Ejecutivo, que señala lo siguiente. Para reemplazar el inciso tercero por el siguiente, es que hay otra indicación de ustedes, esta es firma suya, ¿cierto? Sí. Ya, para reemplazar el tenor, el tercer inciso del artículo 59 por el siguiente. ¿Cuál es el artículo 59? 59. Estoy leyendo una indicación de los diputados Cid y Mellado, y hay otra del Ejecutivo que también es al artículo 59, inciso tercero. El Ejecutivo dice lo siguiente, indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 59 de la siguiente manera, reemplácese el inciso tercero por el siguiente. Los órganos deberán evaluar especialmente que la regulación no resulte arbitraria, esté debidamente justificada y sea funcional a los objetivos perseguidos por la ley sectorial y a los recursos que posea el órgano de la administración competente para el ejercicio de sus potestades. Para ello deberán reconocer la diversidad territorial, lo cual supone la adaptación de los procedimientos según el territorio y sus características socioeconómicas, culturales, geográficas y ambientales. Y después, en el final, reemplaza la expresión usuarios por usuarios o usuarias, que es una indicación como inclusiva, me imagino que... Perdón, perdón, presidente. Sí, o sea, secretario. Perdón, lo que pasa es que la indicación del Ejecutivo coloca la palabra funcional y nosotros colocamos la palabra proporcional, que es como estaba el proyecto de ley, como venía. ¿Está buscando cómo venía? Porque hay un cambio, claro, un acuerdo que tuvimos con la mesa. Así que ese es el único cambio que hay. Proporcionalidad. Entonces, rechazaríamos la del Ejecutivo y aprobaríamos esta. Sí, por A y B. Por eso, en la A, la parte que dice funcional por proporcional, ¿qué sería la diferencia? La diferencia del artículo... Presidente, entonces, es que votamos esta indicación... Pero votemos separado, la A de la B, porque también hay B. Sí, sí, que afecta el inciso final del artículo 59. Entonces, votamos, ponemos en votación el artículo 59, el inciso tercero del artículo 59. La propuesta del Ejecutivo o de ustedes. La propuesta no eche y se cae el Ejecutivo. Exacto, eso ya. A favor, claro, por... Indicación, espere, me llamo... Sí, la indicación... Sí, el artículo 59, espere, inciso tercero... La indicación... Mira, si cambia... Ya, perdón. Ya, entonces, Barrera, diputado Barrera, a favor. Por voto, votación... Ya, por unanimidad. ¿Hay cuatro, están los cuatro? Ya. Por unanimidad. Y por la misma votación se rechaza la... Así es, la distributiva. Déjeme, esta la damos por aprobada. No, no, pero no me ponga nervioso porque... Esta, por unanimidad, ya. Esta se rechaza. Se habla por unanimidad. Esta es la indicación. Espera. Espere, un segundito. Esta se rechaza, entonces. Se rechaza la indicación del Ejecutivo. Ya, entonces tendríamos que poner en votación, en el fondo del artículo 59, con la letra B. Así es. Ya, espera, el artículo... ¿Por igual votación? ¿Por igual votación? Sí. ¿Estamos? Espere, espere. ¿Diputado así? Sí. ¿Estamos? Más letra B. Aprobado. Más B, por unanimidad. Espere, espere. Y se aprueba, obviamente, el artículo 59. Espere. Esto se aprueba. El artículo 59 se aprueba. Vamos al 60. Vamos al 60. Vamos despacito, pero vamos. A ver, al 60. El artículo 60 tiene indicación del diputado de la carrera y tiene indicaciones del diputado de Asil, de Mates. Y una nueva indicación que me acaba de llegar para reemplazar en el artículo 60, inciso primero, la frase, el servicio para la regulación y evaluación sectorial establecerá medidas mediante resolución, lineamientos sobre su contenido específico y periódico por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, al menos una vez al año, establecerá mediante resolución los órganos sectoriales que deberán entregar los reportes a que se refiere este inciso, y los lineamientos para la elaboración de los mismos. Y hay otro inciso primero, que es del diputado de la carrera. ¿Le doy lectura, presidente? El diputado de la carrera dice, intercálese en el inciso primero del artículo 60, la siguiente oración. Y presentado en el mes de junio de cada año, entre las palabras, elaborado y por. Ah, esto se refiere a los reportes, sí. Y después hay otra, al inciso primero del diputado Mateson, mediado, digo es, para sustituir la frase, el servicio para la regulación y evaluación sectorial por el Ministerio de Economía, ah, eso ya está aprobado, ya está aprobado eso. Y después, en el artículo 60, en el segundo... Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, ya está aprobado. Los dos están aquí. Estas dos, ustedes, estas dos... Lo tienen claro, que esto se aprobó en todo el texto del artículo... Sí, a ver, nosotros vamos a votar la indicación nuestra, y si la indicación nuestra es aprobada, se cae la del diputado de la carrera. Sí, pues el servicio cae, ¿sí? Porque él está reemplazando... Ah, le da periodicidad, porque... Sí, es demasiado perentorio, demasiado... Sí, diputado Marrera. O sea, para despejar al tiro esa indicación, la 108, me gustaría que el secretario pudiera decirnos si corresponde establecer una regla al Ejecutivo, en este caso, de entregar o elaborar algo en una fecha específica que dice aquí, en junio. O sea, lo está obligando a hacer algo. En el del diputado de la carrera. Claro. Por eso nosotros decimos que en este artículo, la indicación que colocamos ahora, si se vota esta indicación, se cae la del diputado... Sí, perdón. Presidente, muchas gracias. Sí, nosotros efectivamente compartimos esta segunda indicación que se incluye, es decir, la que leyó hace un poco el secretario, que define la necesidad de que esta oficina, al menos una vez al año, establezca cuáles van a ser los órganos sectoriales que van a realizar estos reportes, a los cuales se hace referencia en el artículo 60, en el primer inciso. Y en cambio, la otra indicación original del diputado de la carrera, creemos que fija una exigencia muy alta en distintos aspectos. Por lo tanto, preferimos esta nueva redacción. Y efectivamente, también creemos que votar a favor de esta implica, en el fondo, rechazar la del diputado de la carrera. Perfecto. ¿En votación, secretario? Ya. En votación... ¿Unanimidad, nuevamente? ¿Unánime? ¿Sí? ¿O el diputado que venía a repasar estaba pariado? Sí, está pariado. Sí. Entonces, esta indicación más... El artículo 60, más la indicación del diputado mediado y la diputada sí, se aprueban por unanimidad. ¿Por unanimidad? ¿Por unanimidad? ¿Sí? Espera, espera, espera. Esto se aprueba. No, porque tengo que tener... Después no me acuerdo que aprobamos. Ya. Entonces, damos por rechazada la indicación del diputado de la carrera. Entonces, aprobamos el artículo 60 con la indicación... Con indicación mediado y sí. Vamos a hablar a 65. Ahora viene la... 65 Ah, porque la otra ya la aprobamos Sí De consulta ciudadana está ¿Qué página está eso? Está en la página 9 Está retirada la... La indicación del diputado Barrera Barrera Está retirada Y entonces No hay indicación Entonces ¿Se aprueba? ¿Sí? ¿Por unanimidad? Artículo 65 ¿Por unanimidad? Aprobado ¿Por unanimidad? Se supone que están los cuatro diputados de siempre Sí, sí, estamos Dos aplicados ¿Están los diputados bien responsables ¿Están los diputados? Dije, bueno ¿Está aprobado justo con la 120? No, pues está retirada la 120 La 120 está retirada, Carito Ah, ya Ya, vamos a la 69 67, creo, ¿no? No, 69 69 Porque 67 y 68 están aprobados en conjunto No, pero es que hay indicaciones en el artículo 67 y 68 No, pero esto va a ser votado No, pero esto va a ser votado porque son el cambio Es que son nuevas Las damos por las pruebas, ¿cierto? Sí, pues cambio de servicio por... Eso ya lo aprobamos No, es algo en la municipalidad, el presidente También las nuevas Todas son por parte de la votación Ah, ya Sí No me acabo de enterar Ya, perfecto Ya Chupa ya ¿Le falta escritorio, secretario? No, no Para que el ministro vea que acá se trabaja Ya Entonces estaríamos la... Vamos a la 69 ¿Y 70 y 69? Sí 69, ya Perdón, 70 y 79 Acá hay una indicación La 21 está retirada Vamos viendo acá Y la 22 Indicación de la diputada Bravo y Manuchari En el artículo 69 Aunque es redundante En la página web respectiva Sí, nosotros estamos perfectamente ok con esa red Más allá de si es redundante o no Creemos que no quita en nada establecerlo Así que ya vamos a aprobar esa indicación En la página 12, la 126 que habla que... Ah No, no, no Sumar Le agrega que esté en la página web respectiva Fue redundante porque decían la indicación Pero no resta, digamos Ya En votación entonces Entonces votamos ¿Por unanimidad? ¿Pero con la indicación? Sí, con la indicación Sí ¿La otra está retirada? Sí ¿La 127? La 127 está retirada, sí Entonces ¿Sí? La 70, esperen O sea, la 69 Por ende de mía Se aprueba Con la indicación de... Esa que... Diputada Brau y diputado Con el estado Exacto Bien, vamos a la 71 ahora Espere, 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 espere Por favor, diputado Ahora vamos a la 71 Que hay una indicación del Ejecutivo Para reemplazar el artículo 71 Por el siguiente Le voy a dar lectura Artículo 71 Cualquiera sea el El ministerio de origen Deberá comunicarse Al servicio Para la regulación Y evaluación sectorial Los proyectos de ley Que se formulen Así como Todo acto administrativo De alcance general Que se proponga Al... Que proponga él O la presidenta De la república Que contenga Normas relativas A autorizaciones Sectoriales Y o Que sean fruto De las recomendaciones E instrucciones De mejora Regulatoria A que se refiere Este título ¿Hay una indicación Del diputado...? Ah, bueno Es que Si se aprueba Esta indicación Se quedaría La indicación Del diputado Vallado La frase Ah, pero bueno Si, ya está cambiado Y la 26 La 26 Ah, y la 24 También está Oh, ya está aprobada Pero Pero ¿Y no queda más? Ah, no, no queda más Ya ¿No queda una indicación De referencia? De referencia Que ya está aprobada ¿Una unidad? ¿Por aprobar? Entonces Estaríamos aprobando La 71 La 71 Artículo 71 Página 12 ¿Por unanimidad? Sí Se retiró la 129 Y es la 127 La indicación Del ejecutivo La que estamos Juntando ¿Por aprobar? Sí Sí Aprobar La indicación Ejecutivo O sea, se rechaza entonces El artículo 71 El artículo 71 Sí, porque está la indicación Del ejecutivo Aprobar Ya ¿Qué más tenemos? Retirada Está el diputado De tribunales Esto es Ahora Para Indicación De los diputados En el artículo 71 Retirada Pérez Presidente Indicación Del ejecutivo Para incorporar El artículo 7 A continuación Del artículo 71 El siguiente Párrafo cuarto Párrafo cuarto Y evaluación De la ley Marco De autorizaciones Sectoriales Carito ¿Le puedes dar lectura? En la página 15 Es que yo Quiero ordenarme Con mis pabeles Porque si no No, no La carito en la ley 72 Oh, mírame 15 Ah, está El artículo 72 Está aprobado Está aprobado Sí Era para ponerle emoción Ya está El artículo 72 Está aprobado Y ya Después vendría La indicación 27 Que serían Las disposiciones Que indica Ah, esta Esto hay que tener presente Estas son normas Adecuatorias En todo el resto Del artículo Que es una indicación Del ejecutivo Al artículo primero Que dice El ejecutivo A las disposiciones Que indica Que son varios artículos Del artículo primero Para reemplazar En diversos artículos En El Título primero La referencia Del Ministerio Del Ministerio De Economía Fomento Y Turismo Como lo habíamos Aprobado Originalmente O bien Ministerio Siempre que se haga Referencia A dicho órgano Por la oficina De autorizaciones Sectoriales De inversión O bien En la oficina Según corresponda Después para Ese sería el punto uno Eso Esa No, sería Adecuatoria Ahora El punto dos También Para reemplazar En artículo cinco Y en el En el 57 Para poner Oficina Por servicio Por comité Y en una Por comité Exacto En la En la 57 Establece Esta frase Que establezca El Ministerio De Economía Fomento Y Turismo Porque establezca La oficina De autorizaciones Así es Y después cuatro Para reemplazar En los artículos Segundo Séptimo Octavo Décimo Primero Décimo Es lo mismo Servicio Es lo mismo Pero para que haya Claridad Y la Secretaría Solicita Por si Hay cualquier omisión Si detecta Otro cambio Que haya faltado Del Ministerio Poder nosotros Cambiarlo en la medida Que sea No, no Por favor Presidente Como se le ocurre Bien Por aprobar La última Sí Perfecto Aprobado ¿Por qué le suspende Suspende cinco minutos? Suspendemos Tres minutos Tres minutos Para Ya Préstimo Conchil De la mesa Estimado presidente Estaríamos entrando Al artículo Segundo Y siguiente Del proyecto De permisología Que se refiere A las leyes Sectoriales El Ministro Debería explicar Ahora Que esta Empezación Está en la Fórmula Para Sí Pero Está claro Cómo vamos a votar Y cuáles son Los artículos Yo se los voy a decir Del segundo Lea primero Secretario Los artículos Después le damos La palabra Al Ministro Eso Para que explique La metodología En principio Se votaría Como fácil Despacho Los siguientes Artículos Del proyecto Del artículo Segundo Y siguiente En adelante El segundo El séptimo El octavo El décimo Primero El décimo Quinto El décimo Sexto El décimo Séptimo El décimo Noveno El vigésimo Literal Bi Vigésimo Segundo Vigésimo Tercero Vigésimo Cuarto Vigésimo Quinto Vigésimo Séptimo Vigésimo Octavo Vigésimo Noveno Trigésimo Trigésimo Primero Trigésimo Segundo Trigésimo Cuarto Trigésimo Quinto Trigésimo Sexto Y Trigésimo Séptimo Correcto Esto es solo el trigésimo Tercero ¿Ah? No, no creo Trigésimo Segundo Trigésimo Tercero Primero Tercero Segundo Trigésimo Tercero Trigésimo Cuarto Quinto Sexto Y séptimo Sí Sí Perfecto Ministro La palabra Para explicar En breve A ver Muy en breve Primero Esta es la segunda parte De este proyecto ley Que se refiere a todas las adecuaciones Que se hacen en 37 cuerpos legales Para efectos de que Este proyecto ley Tenga suficiente fuerza Y pueda efectivamente Implementarse de acuerdo a su A su sentido A partir del trabajo Con los Con los equipos de asesores Se ha conversado Respecto a Tres agrupaciones de artículos La primera Que A la que acaba de hacer lectura El secretario Se refiere a Modificaciones orgánicas Comunes A todos los sectores Es decir Un 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 Párrafos Tipos Que se agregan En toda esta O en la mayoría De esta De estos cuerpos legales Para efectos de que esto se pueda Implementar de forma adecuada Eso es lo que Nosotros propondríamos votar ahora Que son esos 24 artículos Que leyó el secretario Y después Hay dos agrupaciones más Una Son adecuaciones Para la mejor implementación De la ley Marco De autorizaciones sectoriales Y la tercera Son otras adecuaciones sectoriales Que Van en línea Con los principios Objetivos del proyecto ley Pero donde hay Eventualmente Más debate Y además también Hay indicaciones Que se han incluido Y que por tanto Pueden requerir Alguna mayor conversación Ahora yo soy optimista De que Los equipos Pueden seguir trabajando Y encontrar formas De apurar esta votación Pero donde si creemos Que es más simple Y hay Y no debiera haber Mayores problemas En estas Modificaciones orgánicas Comunes a todos los sectores Gracias presidente Si los equipos No van a dormir Van a trasnochar Presidente Y se entiende Si eventualmente Hay indicaciones En estos artículos También se dan por aprobadas Si es que hubiera Indicaciones Yo no lo Sí Sí de referencia Suma de referencia Bueno ¿Por aprobar? ¿Sí? ¿Una unanimidad? ¿Cuál sería la votación? Aprobado La misma siempre Ya Por unanimidad Bien Entonces Dejemos En lo que viene Que las mesas Asesores sigan trabajando Y espero que se Se junten Siempre con buen Con buen ánimo Que tenemos Y creo que Que es importante Hacerlo Bien Entonces ¿Algo más? Habiéndose entonces Cumplido con el objeto De la sesión Esta Se levanta De la sesión 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 Gracias.